¡Tenemos que apagar el incendio! ¡Coger el extintor! ¡No pilla una indirecta! ¿Estáis bien? Esto parece ingeniería. Es un milagro que estemos vivos. ¡Marcus! ¡Uuuh! ¡Pero qué feo es ese hijo de puta! ¡Paul! ¿Ves esta mierda? ¡Tenemos una vista fantástica! ¡Estamos cruzando el puente encima del barco! ¿Crees que podrías matarlo desde tu posición? Dicho de forma científica... ¡Tenemos que sacarle el cerebro por el culo! Vale, haz que Bird piense en algo. Venga, a ver cómo volvemos a la cubierta de vuelo. ¡Que todos los botes a la vida partan! ¡Repito que todos partan! ¡Tenemos un tirado! ¡Mirad! ¡Está atravesando las piernas! ¡Tiene un tirado! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Más Molitor! ¡Molitor! ¡Bien! ¡Mierda! 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 Vale, vamos antes de que esa cosa vuelva. Carlos, mientras tú descansabas, el genio rubio ha tenido una idea. ¿Podéis llevarlo a la parte delantera para provocarle un dolor de cabeza? Los animales me adoran. Espera, Cole. Necesitaremos algo más grande. Nos vamos con los dos Silverbacks de mantenimiento. ¡Archus, corre! ¡Esa cosa nos va a lanzar! Bien, los dos Silverbacks están en ese muelle. ¡Vamos a abrir la puerta! ¡Esto va a ser divertido! ¡Oh, por Dios! ¡Ha vuelto! ¡Separe ese bicho del barco! ¡Vamos! ¡Que nada de tramo! ¡Los chocos! ¡Despacadlo para que se mueva! ¡Cortenedlo! ¡Insparad a la cara! ¡Dame la velocidad! ¡Cuidado a él! ¿Dónde se ha metido? ¿Se habrá rendido? Probablemente estará recuperándose. ¡Cortenedlo! 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 ¡Vamos adelante! ¡Seguid disparando! ¡Joder, estamos acarralados! ¡Es más listo de lo que parece! ¡Esto reto es un pueblo justo debajo del puente! ¡Insponad! ¡Cortenedlo! ¡Insponad! ¡Apuntad a la venta, fuego! ¡No! ¡No! Ya veis que solo tienes un alto ordenamiento. ¡Pero tenemos nuestros propios problemas! ¡No! ¡Lo que quieres tendrás que sacarnos en un cubo! ¡Vamos, comienzo! ¡Suéltame ahí con el culo lleno de falta de luminosos! ¡Eh! ¡Combra lanzada! ¡Aquí se pierde, Delta! ¡Suéltame, tíquen! ¡¿Qué coño haces?! ¡Corre! ¡Ya creía que disfrutaríais de la ironía de la violencia larva contra luminosos! ¡Sí, me parto de prisa! ¡Oderá todo el barco sobre los aires! ¡Conéctate, Delta!